El terremoto sí afectó bastante. Algunas áreas de acá quedaron dañadas. El laboratorio, el centro de cómputo, los salones. La fachada de la entrada se dañó. No había cafetería, la cancha estaba mal. Construir para educar es un programa de Iberdrola México que busca rehabilitar escuelas en el estado de Oaxaca dañadas por el sismo del 2017, construyendo aulas, barras perimetrales, baños, además de la reconstrucción, se instalaron paneles solares en algunas instituciones rehabilitadas. A veces se hace la cooperación para poder pagar un pústico de luz. Ahorita ya nos dieron la noticia que era el proyecto de energía renovable. Vimos terminada esta obra y ¡guau! Para nosotros, para acá, esto es mucho.